Hey, 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 hey Y puro mensajero de San Pedro mi hermano Originario de la libertad chena los Chiapas Mi Virgen Morenita te canteamos todos juntos A lo borrindo que estamos alabando Virgen Morenita te canteamos todos juntos A lo borrindo que estamos alabando Te la batí, mi Virgencita, mi Morenita, mi Madrecita Mi Virgencita, mi Morenita, Madrecita Mi Virgencita, mi Morenita, Madrecita, Madrecita Hey, 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 hey Mi Virgen Morenita te canteamos todos juntos A lo borrifo que estamos alabando Mi Virgen Morenita te canteamos todos juntos A lo borrifo que estamos alabando Te la vas y mi Virgencita, mi Morenita, mi Madrecita Mi Virgencita, mi Morenita ... ... ... Mi Virgen Morenita te canteamos todos juntos A lo borricuco estamos alabando Virgen Morenita te canteamos todos juntos A los borricuco estamos alabando Se la va a ti Mi Virgencita, mi Morenita, mi Madrecita Mi Virgencita, mi Mirenita Madrecita, morenita, Madrecita Mi Virgencita, mi Morenita Manecita, morenita, manecita Y se va la cumbia mi hermano Manecita, morenita, manteca Manecita, morenita, manteca